Las cuotas de acceso al mirador de cristal y a los sanitarios del faro serán voluntarias para quienes visiten ese atractivo turístico natural del puerto, aseguró el alcalde Joel Bouciegues. El patronato se encargará de aplicar esa cuota como organismo ciudadano, pues la medida no está considerada en la Ley de Hacienda Municipal ni fue aprobada por Cabildo, por lo que no será una cuota obligatoria ni fija. Quienes visitan el faro podrán dar su aportación de manera totalmente voluntaria a partir del 1 de agosto. El primer edil señaló que el ayuntamiento está obligado a dar protección y seguridad a los visitantes del faro. Sin embargo, el comité ciudadano, conformado por personas que frecuentan el lugar, será el encargado de administrar los recursos obtenidos para el mantenimiento, limpieza, desmonte y cuidado del atractivo turístico. Son cuotas voluntarias que ellos mismos van a manejar, así lo han decidido ese comité y seguramente lo van a aplicar, estoy casi seguro de ello, en el mejoramiento, el mantenimiento, la conservación del propio faro. Agregó que el objetivo es que las obras de infraestructura turística del puerto se mantengan en buen estado y confió en que los recursos que se obtengan de las cuotas voluntarias serán aplicados de manera correcta en el lugar, sin necesidad de ser fiscalizados por la comuna. Con imágenes y edición de Ana Valdés, para las Noticias TVP, Eunicia Redondo.